¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos un día más a mi canal de VLOGS! Bueno, aquí estoy con mi hija Y hoy es la once del sorteo de los 600.000 seguidores con Gourmet Y vamos a Santiago hoy con mi hija Y si me escuchan la voz así es porque estoy saliendo, primer día, de un resfrío horrible ¡Horrible! Así que bueno, vamos en el bus de la una de la tarde ¡Vamos! Ya estamos en Santiago y como llegamos como una hora antes y tenemos hambre Pasamos a tomar café Y galletas Y después nos vamos Estamos cerca del terminal Los Héroes en Santiago Las galletas Estas son las galletas Las mías me quedan más gordas Ahí está mi hija Estas galletas quedan así porque tienen mucha azúcar Mucha, mucha, mucha Yo me estoy tomando un té, latte, chai Y tú... Un cappuccino vainilla Un cappuccino vainilla Saludando Casi me paso porque yo no me había dado cuenta Si no me avisa la escala no me bajo Y vamos buscando el lugar Se le vino para ir a la calle Y vamos buscando el lugar Yo son más de las cuatro Y aún no llegamos y la cosa era de las cuatro Son las cuatro diez Aquí estamos con los seguidores Ella, ¿cómo te llamas tú? Mónica, yo Mónica Leonardo Leonardo Gladys Gladys Nathalie Nathalie Aquí estamos Y bueno, vamos a compartir una once Con la gente de Gourmet Así que estamos súper contentos Y así es Mira la pizza que se pidió mi hija Se ve exquisita Eso... ¿cómo se llama eso? Algo de cheddar Cheese Ah Green cheese Es como queso grillado Claro, queso grillado Él se pidió la pizza vegetariana Y ella una arepa Lo mío todavía no llega Una arepa reina Una arepa reina ¿Y la Katy tienes tú? Nathalie Nathalie Todavía no llega a lo mío Ah, no llega Y lo mío tampoco Lo mío tampoco ¿Qué es el brownie? Mmmmm ¿Un steak en la paja? Acá. Gracias ¿De nada? ¿Que lo disfruten? Gracias, miren, ahí está mi sándwich Oh my God Me he de un sándwich Me he de un brownie ¡Mmm! ¡Qué lindo! Cuéntame, Leonardo, ¿cómo estuvo lo que comiste? Estuvo rico. ¿Te gustó? Sí, aunque no soy mucho de las verduras, pero igual me gustaba rico. Pero sí, hay que comer para ampliar el paladar. ¿No? Estábamos pidiendo un té, no sabemos si tú querías... No, no, no. ¿No? Ah, ya. Bueno. Clarice, cuéntame, ¿te gustó lo que comiste? Mira, primero que todo, gracias por la invitación. Estoy muy contenta, estoy emocionada de tenerte aquí silbar frente a frente. Pensé que nunca te iba a conocer personas. El otro es lo que... Todo llega, todo llega. No, no, está exquisito. Me comí una arepa que nunca la había probado. Ah, yo sí, he hecho arepa en mi casa. ¿Son ricas? Está exquisita. Qué bueno, gracias. Y encima mi fullito. Ah, qué bueno. A ver, ¿y tú comiste dulce? Sí, comí dulce. No, yo soy dulzona. Me comí un brownie que está muy rico. Y nada, gracias por la invitación, gracias por habernos seleccionado. Y ahora disfrutar un rico jugo porque está muy dulce, así que hay que bajar el jugo. Sí, es verdad, es verdad. Y Mónica, Mónica te llamas tú, ¿cierto? Sí, sí. ¿Lo que comiste estaba rico? Sí, súper rico. ¿Estás contenta también? Que eso brillado, sí. Algo igual diferente, sí. Sí, en realidad me gustó mucho esta experiencia de estar aquí, poder conocerte, igual a tu hija, compartir con ella. Ah, qué bueno. Igual se ven súper naturales, igual que se ven a través de los videos. Ah, qué bueno. Y le he dado una linda experiencia. Qué bueno. Sí, me siento agradecida de haber podido compartir con los demás también. Sí, sí. Qué ganaron los demás chicos. ¿Y tú no dijiste nada de estar acá? Sí, obvio. Soy el único hombre elegido entre todas las mujeres. Está bien. Obvio que sí. Bendito eres, ¿no? Exactamente. Eso. Pero feliz. ¿En serio? Y he aprendido harta cosas contigo y espero seguir. Obvio, obvio que sí. Yo feliz de estar con usted, en serio. Así que estamos sacándole el jugo a esta reunión, antes que se nos llegara la lluvia. Sí, feliz de ver. Sí, ya estoy vieja. ¿Estoy feliz de estar con la mamá, hijita? Sí. Sí, muy feliz. Sí. Ay, mi niñita hermosa. Estoy tomando un té. ¿Cómo se llama este té? ¿Qué? ¿Lota? ¿Lota carota? ¿Lota carota? ¿Lota carota? ¿Lota carota? Que es un té de zanahoria y naranja. Está exquisito. Tiene manzana, esencia de manzana. Sí, esencia de manzana. Está delicioso. Así que ya estamos terminando esto. Estamos súper contentos de haber compartido y nada. Y yo aquí, porque esto va a salir a mi blog. Esto va del canal de blog. Decirles que muchas gracias a usted. Bueno, ya se fue Mónica, pero igual se hace extensivo para ella también. Y bueno, para las chicas que lamentablemente tuvo un accidente hoy en la mañana. Sí, sí nos cuentan. Claro, a mí me avisaron cuando venía en el blog. Así que bueno, agradecerles que también me sigan, que me comenten, no sé, que me recomienden. Les agradezco en serio. Yo intento hacerlo lo más fácil posible para ustedes en la casa y lo que ustedes ven en pantalla es lo que ustedes están viendo. O sea, soy tal cual, ¿entienden? O sea, no soy diferente ni nada. O sea, cuando ustedes me ven probar y hacer el show ahí, es porque yo soy así. Es que yo soy así. Mira, estoy con una cara, pero bueno. Es decir que hemos pasado un rato súper feliz, súper agradable. Estoy súper contenta de haber conocido a Mónica, a Leonardo, a Gladys, a Catt, Natalie. Yo no sé por qué le digo Catt. A Natalie, preciosa de ojos verdes. La que vende ojos verdes es Natalie, por favor. Bueno, ella me hizo hablar con su hija maravillosa, que es Allison y Amber. Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? Allison y Amber, maravillosa, hermosa. ¿Van a ver este video? Sí. Ya, listo. Entonces Allison, hablé contigo por videollamada. Así que espero conocerte. Ojalá pronto y darte un chuchón, un abrazo y que conversemos las dos. Porque me tinca que por ahí va a salir una chef repostera, lo más probable. ¿Vale? Así que eso es muy bueno, muy bueno. Así que estoy contenta, estoy feliz y agradecida de Gourmet de que nos haya auspiciado con esta rica once, que fue como... Estaba muy rica. Once cena. Once cena, porque igual comimos como bien contundente, como ustedes pudieron ver. Así que gracias Gourmet y vamos a seguir ocupando los productos y todos ellos. Venga de la cafetería. Y la cafetería, ¿cómo se llama? Daniel's Bakery's que queda en Ñuñoa, en la calle... Celerino Pereira. Celerino Pereira con amapola. 15.30. 15.30. El lugar es precioso, la comida exquisita. Así que bueno. Y buena más. Y súper buena. Y por regalo más encima. Y más encima con regalo. Así que estamos súper contentos. Súper, súper contentos. Así que bueno, ahora ya vamos a despedirnos. Tenemos que volver a casa, todos. Así que bueno. Estamos en el metro. Nunca he grabado en el metro. Porque siempre está lleno. Nunca he grabado. Con mi niñita. ¿Y qué hora es hija? Está vacío. Miren. Estaba a las 6. Estamos en la estación Simón Bolívar, esperando el metro. Y nada. Súper contenta. 6 con 12 minutos. No. En 6 minutos viene el metro. Ah. En 6 minutos viene el metro. Súper contenta. Ha sido una happy experiencia. Y eso. Ven hija para que salgamos juntitas. Con mi niñita hermosa. Con mi niñita hermosa. Con mi niñita hermosa. Compartir con ustedes. Este día de estas 11 especiales. Igual esta semana van a tener un nuevo videito. Para una invitación. Que les vamos a hacer. Para el próximo sábado. Así que bueno. Besos. Nos vemos. Chao. Uuuu.